Char. ¿Sí? Le dijiste a Harry que se fuera. Y me gustó. A mí igual. Y lo volvería a hacer. ¿Sí? Le pegaría. ¿De verdad? A quien sea malo contigo. Lo siento. ¿Por qué? Iba a decirles, pero no pude. Nick. No tienes que disculparte. No era el momento. Y ya. Lo prometí. ¿De qué hablas? Cuando fuimos a la playa. Te dije que lo iba a anunciar. Pero no lo he podido hacer. No prometiste nada. Tenemos la idea errónea de que si eres gay, tienes que decirle siempre a todos tus amigos y familia. Como si se los debieras. Pero no. No. Tal vez deberíamos olvidarnos de decirles a los demás. ¿En serio? Sí. Solo hay que ser discretos en París. Y en las vacaciones de verano podremos estar juntos. ¿Esto suena muy bien? Sí. ¿Seguro que eso está bien? Sí. Solo. Yo solo quiero que lo digas cuando y como tú quieras hacerlo. Y si te tardas mucho, por mí no te angusties. Pero. Una parte de mí quiere que sepan que tú eres mi novio. No. 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 Gracias por ver el video.